Yo soy gente, estoy de vuelta en mi despacho sureño, ¿vale? Y nada, vienen unas cosas de Google. No sé si hay alguna relación con Google, trabajáis con... o en vuestras empresas, las que sean, ¿vale? Pero me sorprende cómo siguen trabajando, cómo siguen priorizando tantas empresas, en una de ellas muy, muy importantes, quizá la tuya también, el trabajo presencial, o sea, ¿qué te aporta el trabajo presencial? Sí, te aporta cosas, te aporta interacción directa, te aporta niveles de sons, niveles de comunicación, que no puedes tener online, ¿vale? Es cierto que está bien ver al equipo que está, pero carajo, se puede coordinar para ver el equipo principal con el que trabajas. Según el trabajo, lo sé, pero una vez por semana, una vez, dos veces al mes, o sea, lo mínimo. Estás ahorrando desplazamientos, es Green Planet, healthy. Estás ahorrando tiempo a la gente, estás ganando calidad de vida, y se puede optimizar, o sea, el hecho de tener que estar en una oficina, y lo sé, a lo mejor tú eres una de estas personas que necesitas estar en un horario de X a Y o lo que sea, ¿vale? Para ir a estar en contacto todos los días con la gente y con los trabajadores y como... Y lo veo genial, lo veo genial. Somos muchos en el planeta muy diferentes, muy complementarios. Se trata de organizarnos, de organizarnos mejor. Pero el, 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 ¿cómo se sigue? No pidiendo, sino exigiendo al máximo en demasiadas empresas una presencialidad que en realidad no aporta absolutamente... No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, no sé si tú, no sé cuál es tu situación. Si lo comentas, te leo, cada uno tiene un gusto de trabajo, ¿vale? Sé que hay mil opciones posibles, sé que hay personas que están contentas, una estando aquí, otra allí, otra en ningún sitio, pero, no sé, mi impresión es que se puede hacer mucho, mucho, mucho mejor. Y si compartes lo que piensas, te leo y pensamos.